con mucha información. Y vamos a hablar acerca de cuestiones políticas. Ya vamos a estar hablando en minutos nada más acerca también de lo que pasa con Cambiemos aquí en Relicó. Todavía no está confirmado que Roxana Lercari vaya en busca de la reelección justamente en las próximas elecciones, aunque algunos trascendidos ya a nosotros nos confirman que esa sería la intención justamente de Cambiemos, que Lercari encabece justamente esa búsqueda. Pero todavía desde el entorno directo nos dicen todavía no está confirmado. Pasamos ahora al partido justicialista. En este caso vamos a recordar que venimos confirmando algunas informaciones que tienen que ver con la cuestión interna del justicialismo. En este caso ya estamos en contacto con José Álvarez, quien es precandidato justamente, vamos a confirmar, a ver qué nos diga él de su propia boca, a intendente junto a la compañía de Viviana Bongiovanni. Según nosotros habíamos hablado internamente con él y nos había confirmado de cara a las elecciones al país internas en la unidad, en el justicialismo, justamente la unidad básica. Está José Álvarez en contacto con nosotros. ¿Cómo está José? Muy buenos días. Hola Luis. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un saludo y bueno, por ahí saliendo un poco del tema de la entrevista los quería visitar porque me parece, no sé, no recuerdo bien pero ustedes son hincha ríos, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la... Y para que hoy hagan un buen partido y ganen. Bueno. Y para que ganen el título del mundo. Igualmente, eso lo tenemos que creer. El hincha de boca, hincha para arriba, eso de hinchamos por el equipo argentino, eso es medio complicado, ¿no? Pero, Luis, vamos a salir. Ustedes tienen un presidente excelente. Es un placer escucharlo a Donofio. Si imaginás, si te digo eso, que soy fanático de boca, qué pensaré. Lo que estoy pensando es de la dirigencia mía, ¿no? Así que bueno. Es claro. Habrá que se corone porque es un placer escucharlo a Donofio y ojalá que tenga todo su éxito y corone todo esto con un título del mundo, se lo merece. ¿Crees, justamente, hablando de esta cuestión, crees que boca necesita un recambio dirigencial? Yo creo que sí. Orientar de otra forma la política deportiva. Yo creo que ha fracasado. Hay que reconocer que la gestión de boca ha fracasado. Han logrado dos títulos locales pero ganando a Lealos más débiles y perdiendo con los clásicos. Es un equipo fuerte. ¿Viste? No es un fracaso. Yo lo veo así, ¿viste? Pero bueno. Yo creo que hay que tomarlo como ejemplo lo que ha hecho Río. Gallardo es un técnico muy capaz. Es el mejor técnico del país, ¿viste? Y no sé si de todo lo que es América, ¿viste? No sé si hay algún técnico que le igual. Es muy vivo. Él sabe cómo hacer los cambios. ¿Viste? Nuestro técnico, qué sé yo, por ahí no se da cuenta que tiene que poner para marcar a tal jugador. El otro día que hizo un cambio se lo puso a Quintero. Pero hasta nosotros, que son moneógitos, nos dimos cuenta que tiene que poner uno rápido, descansado para que lo marque. No, no lo marcó y lo dejó libre. Y nos ganó el partido. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, ya está. Pero yo quería decirle que ojalá, digo, para el fenomenense, porque hay que apoyar a los dirigentes, este tipo de dirigentes que tienen una visión distinta de fútbol, que es un placer escucharlos hablar. Yo creo que eso, más allá de que sea de arriba y de quien sea hay que apoyarlo. Bueno, esta es mi idea. Bueno, no voy a dejar de ser hincha de boca. No, no, no. Cada vez lo apoyo yo más. Pero a mí me gusta apoyar realmente lo que es bueno. Sin dudas. Además, hay que recordar también, digamos, se nota claramente, como en algún otro tiempo le pasó a River, se nota claramente, digamos, hoy en Boca la cola política directa, ¿no? De parte del gobierno nacional adentro de Boca, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Ese es uno, ¿viste? De los motivos, porque yo quiero que cambie, ¿viste? Es un fracaso la política a nivel nacional y es un fracaso el mismo estilo de conducción en Boca, ¿viste? Eso de... Bueno, ya está, ¿viste? Ahora yo creo que en cambio vienen las elecciones ahora. Ojalá que se renueve y que cambie y venga una conducción con otro estilo, ¿no? Exactamente. Bueno, dejando de lado justamente lo que tiene que ver con Boca y con River, y bueno, gracias por las felicitaciones. Donde también, bueno, están aflorando las cuestiones que tienen que ver con una interna, al parecer. Justamente es en el partido justicialista. Está confirmado, José, que, bueno, vas a ser precandidato entonces a intendente acompañado por Viviana Bongiovanni, ¿no? Sí, sí, sí. Está totalmente confirmado. Es así. Y también está confirmado que hay tres listas. Anoche tuvimos la reunión en la unidad básica. Bueno, y quedó... Aclarado de que va a ser una interna sin agravios, cada uno haciendo sus propuestas, cada uno exponiendo las virtudes. Pero bueno, el objetivo es hacer un interno lo más limpio que sea, porque lo que tenemos que hacer después es estar todos juntos y ganarle a Cambiemos. Nos podemos ganar entre nosotros ahora y la ganar hay que la gente más vote, pero bueno, ese no es el objetivo. Después acompañaremos todos para ganarle... que cambie el gobierno municipal. Ese es el objetivo y que sea justicialista. Ese es el objetivo de las tres líneas. Bueno, y anoche tuvimos una reunión linda, todos quedamos de acuerdo, logramos esto, que sea tranquila, que sea sin agravios. Pero bueno, yo creo que va a ser así, por lo menos de mi parte. Ningún candidato de ninguna línea va a sufrir ningún ataque, ningún agravio. Eso es lo que queramos anotar. Exactamente. Con respecto a esto entonces, ya está confirmado las tres listas, digo, porque en algún momento se hablaba acerca de que todavía no estaba confirmada la lista de, si no me equivoco, Nora Heredia con Mario Miranda. Ya está confirmada también. No, hasta ahora, anoche también, sí. Así que bueno, va a haber tres listas. Hablaba con Leticia Embrici ayer y, digamos, está muy... por ahí se cuestiona mucho el tema de que no haya unidad, se cuestiona mucho el tema de la interna. Es una pregunta en este caso, ¿cuál es tu opinión? Pero, digo, si se logra lo que vos estás diciendo que se habló en la jornada de ayer, de no confrontar de manera violenta entre los precandidatos, por ahí la interna moviliza a la gente, ¿no? Sí, por supuesto, que por ahí uno... si hay alguno que se sale de mal, nosotros somos responsables de parar a la topa. Si surge algún agravio de la gente que me acompaña a mí, hacia algún candidato, algún integrante de otra lista, es mi responsabilidad tratar de explicarles que no es así. Sí, yo por lo menos ya les he dicho a los que nos acompañan y acompañan que esto es un interna entre compañeros, que no hay que hacer ningún agravio ni nada, ninguna agresión a ningún integrante de la otra lista, a los candidatos ni nada, por lo menos de mi parte. Y si alguno se pasa lo contrario, es mi responsabilidad porque... y como lo mismo la responsabilidad de los otros candidatos hacia mí. Es un compromiso que hemos adquirido y yo lo voy a cumplir con respecto, digamos, a lo que tiene que ver con tu decisión de ser, en este caso, candidato o precandidato a intendente. ¿Cuál fue la razón en este caso? ¿Por qué te decidiste a afrontar un desafío tan importante, no? Sí, mirá Luis, yo... vos viste que yo dentro de la política religiosa he ocupado todos los cargos que se pueden ocupar. Consejal, presidente del consejo, he sido vice intendente ocho años, ocho años presidente del consejo. Tengo un conocimiento, tengo bastante conocimiento de lo que es la política administrativa, sobre todo el manejo de los fondos públicos, que es lo que más me preocupa a mí, la transparencia de los fondos públicos de lo que es municipal. Y también tengo una vasta experiencia en administrativa de fondos públicos, que fui 15 años director del hospital. O sea, en ese aspecto, lo que es la administración pública, la conozco. Creo que, bueno, nunca se puede decir que uno sabe todo, pero de ese punto de vista y la experiencia que tengo en haber administrado fondos públicos, reitero, yo creo que esos son los motivos principales. Además, yo siempre estuve un poco frenado, diríamos, entre comillas, por mi trabajo como médico. Yo siempre le di prioridad, yo soy médico, me gusta la medicina, pero ya me llega la jubilación como médico. Entonces yo le voy a poder dedicar todo el tiempo que siempre le hice a la política y al municipio. Pero en este caso, sí soy intendente. Ese es uno de los motivos por el que yo elegí, decidí. Y aparte, porque me lo pidieron. Me pidió un grupo de gente. Yo soy en la línea que responde el gobierno provincial. Estoy muy pegado al gobierno provincial, a la gente, a todos los que manejan el comando electoral, que maneja la campaña de Sirioto. Estamos muy pegados porque yo soy oficialista. Yo respondo al Frente Justicialista Pampeano, el Frente que organizó el gobernador Sirioto con el gobernador Verna. Bueno, un pedido del gobierno provincial, un acercamiento, un pedido de gente de acá que yo me presente. Y bueno, al último me convencieron y bueno, y acá estoy. Con respecto, José, a las cuestiones que vos ves que hay que cambiar en este caso. Si fuese, por ejemplo, ahora sos precandidato, ¿no? Supongamos que ganás la interna, que sos el candidato del justicialismo y que ganás después y sos el intendente de la localidad. ¿Qué te parece que es lo indispensable cambiar cuanto antes o implementar cuanto antes en una gestión que te tenga a vos a la cabeza? Mira, primero uno tiene, yo, ¿cómo interpreto yo la palabra cambio o renovar? Yo creo que cambio, cuando uno quiere cambiar, no solamente se puede cambiar para volver otra vez a la fuente. Yo quiero cambiar esto para volver a que sea una intendencia justicialista. Yo creo que eso es lo primero. Así interpreto yo el preparado cambio o renovación. Después, en un contexto general, porque todavía no se puede tirar todo, pero yo te puedo decir que a mí me tiene muy preocupado, nos tiene muy preocupado a todos nosotros el día a día. Y vos sabés que el día a día de Relicó son los perros, son las calles que no se barren, son las calles que no se arreglan, es el asfalto que no se hace, es las ramas y todo eso que no se junta. Bueno, ahora viene una chipeadora, ojalá que con eso se pueda hacer. Así en términos generales, porque no te voy a dar el detalle, porque bueno, esperemos, tampoco vamos a dar letra a nuestros circunstanciales adversarios, ¿no? Pero, y después, yo le he apuntado mucho, por eso mis listas se van a dar cuenta de cómo está integrada la problemática hoy, a los paradigmas, a las nuevas estructuras que se presentan hoy en la sociedad. Vos sabés que lo vemos todos los días, está muy en el tapete todos los problemas sociales, sobre todo los problemas de la mujer. O sea, yo le he apuntado mucho a eso, armando la estructura desde el municipio para tratar de atender toda esa problemática, que es nuevo, que es un paradigma nuevo, un cambio de estructura nuevo. Hay que prestarle mucha atención en eso, ¿viste? Lo que está saliendo todos los días por televisión. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, también terminar con lo que no se ha terminado en la obra pública, tratar de buscarle la forma de conseguir el dinero. Yo creo que hay que conseguir el dinero. También otra problemática que yo fui el autor de la ordenanza, porque la hice en mi periodo, que creo que hay que ponerle tiempo y dinero, y armar una estructura municipal bien fuerte, es el asunto de los perros. No puede ser que, no es que ahora, es que hace años, que los perros muerden a la gente en la calle. Yo creo que, para tirar así temas sueltos, pero después todo esto va a estar organizado en un programa, por supuesto que no sé si será válido decirlo ahora en la interna, sino armar entre todos para después para la general, que es lo que más nos importa. Yo creo que en la interna, yo lo veo así, no sé qué piensan nosotros, esta es mi posición, yo creo que tenemos que resaltar más o menos las virtudes de cada lista, de cada candidato, y por qué uno los ha elegido. Yo creo que por ahí más o menos va a surgir la presentación de cada uno cuando tengamos que presentar la lista, ¿no? Con respecto justamente a la lista, ¿ya tenés la lista elegida? Digo, ¿ya tenés la lista armada o todavía faltan algunos detalles? No, 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 ya está completa. ¿Ya está completa, digamos? Y ya la... La tenemos completa. Ajá, ¿todavía no se puede dar a conocer o se puede ya? Te digo, te digo, las dos primeras, que es mi, digamos, yo veo en la localidad lo que más fuerte impacto ha causado, es las dos primeras, que son dos mujeres, y bueno, Viviana Vivicoli y Magalí Vallejo, esas son las dos primeras. Bueno, después, viste, yo tengo bastante mujer en mi lista, por eso te decía lo que yo intento darle un perfil al nuevo paradigma, al nuevo modelo que ha surgido en la estructura familiar, en el análisis de los problemas que tiene la familia, la mujer, por eso he tratado de apuntarle, más que todo, que sean mujeres, madres, que conozcan la problemática. Y yo, y te digo algo más, y yo te digo esto, y viste, no quiero adelantar mucho, porque cuando la presentemos vamos a decir, ¿yo por qué elijo a Vivicoli? Y yo, porque tengo una amistad de hace muchos años, con ella, te digo algo, por ejemplo, yo le he atendido los dos partos, en mi trato con ella, y le he muchísimos años con la familia, con su marido, con Colli, Adrián, bueno. Más allá de eso, Viviana tiene un perfil también de buena administradora, es alguien que está acostumbrada a manejar fondos públicos, porque él maneja fondos públicos en el colegio, y yo a eso le doy mucha prioridad. Y si algún día, si yo me voy a tener que ausentar muchas veces, tengo que tomar vacaciones, y yo no quiero dejar, digamos, a alguien que no tenga experiencia en el manejo de los fondos públicos y tenga capacidad de gestión. Nadie puede discutir la capacidad de gestión de las fondos públicos en el frente de los colegios. Eso fue uno de los motivos, más allá de la mitad, fue un motivo de charla, de un rato largo, bueno, analizamos un montón de problemas, por eso fue elegida. No es por casualidad que uno elige y arma la lista, y porque agarra, venga, 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 me decías, vos a la cabeza, Viviana Bon Giovanni justamente como vice, y el tercer, digamos, lugar, el segundo concejal titular es Magalí Vallejos. Ese es por lo menos el comienzo de la lista. Lo demás no me lo vas a decir. No, no, todavía no. Igualmente creo que quedan pocos días, hasta el 20, antes del 20 tiene que presentarse, o el 20. Sí, sí, nosotros ya tenemos todo armado, ya estamos, ya tenemos todo armadito. Por otra parte, con respecto, digamos, vos formaste parte justamente de una anterior gestión del justicialismo, ¿qué cosas te gustaría, digamos, cambiar con respecto a aquella gestión de la que formaste parte, o mantener? ¿Qué cosas te gustaron y qué cosas te gustaría, digamos, afrontar de otra manera si fueses intendente, ¿no? Sí, yo creo, por ejemplo, yo quiero hacer que nosotros no lo hicimos en la anterior gestión, que una deuda pendiente, lo que te decía recién, el asunto de los perros, es una ordenanza que hace años que está, y no se pudo crear un departamento de control de animales domésticos y mascotas, que sea a cargo de un veterinario, no se pudo armar, bueno, será por cuestiones presupuestarias, por lo que sea, pero no se pudo armar eso, no pudimos terminar la terminal, que es una de las cosas, darle el término a la hora de la terminal, es una obra que nos quedó pendiente, y yo me gustaría terminarla, y también es pendiente de esta gestión, pero después tenemos que reconocer cosas muy importantes que hicieron durante la gestión, de Facundo y Mías, la gente ve las obras que se hicieron, el cambio que hubo en la localidad, o sea, el asfalto no estaba tan deteriorado como está ahora, esas son políticas muy buenas, que yo de la otra gestión, y bueno, y otras más, Luis, pero no me saques tanto, porque ya todo el mundo, no te tiro más nada, pero ya está, por ahí te dije dos o tres cosas, de lo que nos quedó pendiente, y bueno, y lo que yo resalto, que se hizo muy bien durante la gestión. Muy bien, José, bueno, te agradecemos mucho la idea, por supuesto era confirmar, queremos confirmar, de hecho también estamos tratando de hablar con Nora Heredia, para confirmar justamente también, y que ella sea la que lo confirme, y bueno, ya en las próximas horas, seguramente conoceremos la lista, ¿cómo van a ser? ¿lo van a presentar por comunicado? ¿van a hacer conferencia de prensa? ¿qué van a hacer? Mirá Luis, nosotros, vos sabés que el lugar de reunión es mi casa, por ahí lo hacemos acá en mi casa en el Imbra, pero estamos acá, pero viste la idea es, tenemos que tratar de conseguir un local, donde estemos por lo menos dos meses, dentro de la gestión, porque en la unidad básica no podemos, en la unidad básica se cierra, cada una de las listas tiene que buscar, bueno, ya vamos a ver, pero la idea es presentar, y resaltar como se hace siempre, no es nada nuevo. Resaltar las virtudes que yo creo que tiene cada uno que integra la lista, que yo veo que vive positivo en ellos, y bueno, resaltar eso, y porque los elegí, yo creo que eso hay que hacerlo, y lo hace siempre, se ha hecho así. Muy bien, José, muchas gracias por el contacto, estaremos seguramente hablando, bueno, mucho de acá a lo que se venga, y bueno, estaremos por supuesto consultándote de a poco, de acuerdo a lo que vaya pasando, cómo se va viviendo esta cuestión, interesante, que tiene que ver primero con la interna en el justiciarismo, después también lo que serán las generales, ¿no? Sí, yo creo, yo creo que, por ahí uno tiene que buscar el lado positivo a la interna, yo creo que de todos, las tres líneas que hay, hay gente muy valiosa, muy valiosa, que cuando se habla de muchísimos temas, yo también tengo que hacer eso, yo creo que el día de mañana, más allá de la vista que gane, si nos vamos a juntar todos, por supuesto, y juntamos la capacidad de cada uno, y con el cimiento que tiene cada uno, de todas las problemáticas, y de todo eso, creo que vamos a hacer muy buena plataforma, como te decía, pero el objetivo final, que es ganarle, sacar esta gestión municipal, o sea, por los votos, no sacar, entre comillas, por los votos, que la gente, de ofrecer una buena transbien, para que la gente no vote, yo creo que ese es el objetivo final, eso del interno, y eso del historio. José, nuevamente muchas gracias, y un saludo grande.